Hola, ¿qué tal? Buenas tardes con todos. Vamos a conversar. Hoy tenemos un invitado de lujo, un invitado especial, como es el doctor Gastón Alarcón Elizalde. Él fue subcontralor general del Estado, hablando de contralor que la Asamblea lo ha elegido y ha sido posesionado, ahora último, un nuevo contralor. Tenemos también, obviamente, pues, esa experiencia, fue miembro de la Corte Suprema de Justicia, dos veces presidente del Colegio de Abogados del Guayas, y ha tenido, obviamente, el honor de pertenecer a ese gran grupo de maestros de la Facultad de Derechos de la Universidad de Guayaquil por muchos años. Doctor Gastón, hoy nos toca hablar algo y si hay que poner el dedo en la llaga, hay que poner el dedo en la llaga, pero aquí las cosas se hablan de frente. Se está cuestionando la selección de jueces de la Corte, en este caso, de la Corte Nacional de Justicia. Vemos que algunos sectores, entre ellos la misma Asamblea Nacional, quieren que sea separado el presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, precisamente por no tener transparencia en la selección de jueces de la Corte Nacional de Justicia. Doctor, para que los ecuatorianos conozcan y sepan cómo se eligió, en este caso, la Corte Suprema de Justicia, hace algunos años en la cual usted fue miembro, porque usted fue elegido, y en este caso también nos gustaría que nos cuente y nos relate cómo fue el proceso de la selección de jueces. Buenas tardes para Telenorte 24. Buenas tardes. En realidad es una pregunta bastante interesante, solamente para poder establecer cierta diferencia en lo que sucedió allá por el año 2005, en que se formó una comisión muy especial de distinguidos profesionales del país, entendidos en asuntos judiciales y que en realidad eran personas honorables, reconocidas y de mucho nivel intelectual. Esa comisión creó un movimiento en el país que hizo que cerca de 600 abogados estuviéramos interesados en ir a formar parte de la Corte Suprema de Justicia. Y para eso también se hizo un reglamento que había que llenar una serie de requisitos muy especiales para poder tener la oportunidad de concursar. Y ya una vez que concursamos y se designó a las personas que de una manera u otra habíamos alcanzado un porcentaje bastante alto de puntaje, se reunió para que tuviéramos que rendir un examen en la Corte Suprema de Justicia de ese tiempo para poder acceder al cargo de ministro de la Corte Suprema. Y que no era solamente el cargo de ministro, sino que éramos magistrados de la Corte Suprema de Justicia porque en ese tiempo la Constitución del año 1998 señalaba que la Corte Suprema de Justicia tenía que elegirse de esa manera y aparte de eso, después de ganar el concurso pasábamos a ser vitalicios. Entonces era muy importante que de los 600 abogados que participaron, de los 120 que llegamos a tener los puntajes más altos, solo 31 fuimos designados magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Eso sí dio la oportunidad a que dentro de la Corte Suprema de Justicia exigieran funcionarios de reconocida valía en el país, profesionales reconocidos en el Ecuador. Y no solo eso, sino que la calidad moral de cada uno de ellos era intachable y por eso se dice hasta ahora que la mejor Corte Suprema de Justicia que ha habido es la que se inició el año 2005. Esa Corte Suprema de Justicia es lo que en realidad hasta la fecha duró desde 2005 al 2008 cuando el economista Correa consiguió que se dictara la nueva Constitución de la República en el año 2008 y trastornó, trastocó y destruyó toda la organización institucional del país y de esa manera se hizo que la Corte Suprema de Justicia bajara de categoría para ser una Corte Nacional de Justicia y que sus miembros solamente son jueces de esa institución. A diferencia, le vuelvo a repetir, que en el año que fuimos elegidos para la Corte Suprema de Justicia éramos magistrados con carácter vitalicio. Ahora solamente tienen un tiempo determinado establecido en la Constitución de la República. ¿Cuál es vitalicio se refiere a que se iban a quedar de toda la vida? Exactamente, como lo es en los países desarrollados. Los Estados Unidos, los nueve ministros de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos son vitalicios. Y hay unos ministros en la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos que tienen 80 años y que llevan siquiera 40 años en el ejercicio del cargo. Por eso... Pero eso no se corta la oportunidad de que luego abogamos que se acepten su derecha en el lugar o no. O sea, tenían como vitalicios la garantía de continuar en el cargo, pero a la vez no les impedían ser juzgados en el hecho de cometer algún acto irregular. No, en el hecho de cometer un acto delictuoso. Por eso, los que estábamos en la Corte Suprema de Justicia tendríamos que tener mucho cuidado en nuestra actitud y nuestra presencia en la sociedad para que merecer el respeto y el reconocimiento de todos. Y le repito, en los Estados Unidos la Corte Suprema de Justicia que son solamente nueve miembros, son vitalicios y tienen tal capacidad de decisión que pueden conseguir la destitución del presidente. En el 2008, que cambia la Constitución Correa, los 31 miembros que usted era parte, ¿alguno de ellos cometió alguna situación fuera de la ley como para que el economista Correa cambiara el nombre y cambiara a los ministros? Y cambiara la figura de vitalicio. Dos cosas que pueden ser. Uno, efectivamente, durante los tres años que le tocó estar ahí, más de tres años en la Corte, siquiera a tres miembros de la Corte, tuvimos que pedirles que se retiraran del cuerpo judicial porque cometieron errores en sus funciones y en su actitud frente a las disposiciones legales. Y no fueron destituidos, sino que fueron simplemente eliminados a renunciar. Pero en cambio, todos los demás quedamos en la Corte Suprema de Justicia en la cual terminó el doctor Roberto Gómez como el último presidente en el año 2008. Doctor, ¿cuál era la postura del presidente, del colegio, del abogado? Porque si ustedes dicen que eran vitalicios, le estaban cerrando la postura, no ustedes, sino la ley, la Constitución, le cerraba la oportunidad a los abogados que querían hacer bolsas. Sí, no hay problema. ¿Cuál era la postura de la operación de abogados, del colegio, frente a esa vital... Es que la actitud de una sociedad democrática y organizada judicialmente y la institucionalidad que tiene que tener el Estado protege exactamente al organismo más importante de la función judicial en todos los estados que la Corte Suprema de Justicia. Y entonces, eso hace que los magistrados de las Cortes no pasaran a ser vitalicios. Era también como una especie de poder también. Poder. Pero también para bolsar. Por eso, por eso, digo, algunos, tres ministros de esta Corte fueron separados del cargo por haber cometido actos irregulares. ¿Quién fue quien lo sancionó? Porque tiene que haber una sanción, no solamente... La misma Corte. ¿Y el Consejo de la Judicatura no existía? No existía y nunca estuvimos de acuerdo con que se creara un Consejo de la Judicatura. ¿Pero cómo puede ser el mismo presidente de la Corte cuando hay un juez en parte y tiene también un interés dentro de los compañeros de la Corte? O sea, ahí es como un medio compuso. Lo que tendrías tú de que hacer, digamos, primero tendría que darte una clase sobre cómo funcionan los Estados Unidos. No, estamos hablando de... Pero es que los Estados Unidos es un ejemplo en la cual, desde la primera constitución que se dictó de los Estados Unidos, todavía está vigente. Claro. Ok, en todo caso, doctor, de los tres años que estuvieron en funciones, usted dice que solamente hubo aquello. La justicia ha venido siendo cuestionada a través de la historia. Mire, por ejemplo, se volvió político en la época de Lúcio Gutiérrez porque cesó a la Corte Suprema de Justicia. En ese tiempo estaba el doctor Hugo Quintana, presidente de la Corte Suprema. Por eso es que te mencioné hace un momento que según los comentarios, inclusive actuales, la mejor Corte Suprema de Justicia que ha habido en el Ecuador, con excepciones, por supuesto, es la Corte que se dictó el año 2005. Doctor, y usted con esa experiencia, con ese trabajo interno, esa visión de un hombre de justicia, de leyes, que conoció por dentro en ese tiempo la Corte Suprema de Justicia, ¿cómo usted visualiza una elección de Corte Nacional de Justicia cuando obviamente la misma Asamblea pide al representante o al delegado de la misma Corte Nacional de Justicia, que en este caso es el doctor Wilmer Terán, como presidente del Consejo de la Judicatura, piden su separación, piden su salida y que esta selección no sea válida, doctor? Bueno, yo creo que es un momento político que estamos viviendo, un momento político de caos en el país. Por lo tanto, digamos, por eso la institucionalidad del país ha sido traída menos, con la cual el señor expresidente Correa destruyó todo el control y todo lo que significaba la organización jurídica del país. Tal es así que intervino a la función judicial, intervino a la Contraloría General del Estado, intervino en la Fiscalía General del Estado, intervino en las instituciones más importantes del Estado para tener el control y el dominio y crea la Comisión de Concurso Económico, ¿cómo se llama? La CEP, Comisión de Participación Ciudadana y Control Social. Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Es una institución precisamente creada por él para dentro de esa institución llevar el control de todo el país. ¿Y de todas las funciones del Estado? De todas las funciones del Estado. Ya. Y nombrar a todos los funcionarios. Entonces, así que este Consejo de Participación Ciudadana nombra al Contralor, Fiscal y todo. ¿Cómo usted califica la actuación de la Fiscalía General al señalar que el presidente Terán, el presidente del Consejo de la Judicatura, ha cometido el delito de obstrucción de la justicia cuando él es, obviamente, una autoridad, como es Consejo de la Judicatura, sobre los jueces y según plantea la Fiscalía que él ha hecho una obstrucción de la justicia. De eso le está culpando la Fiscalía. Pero eso es ya un trámite judicial. Lo único que tiene que hacer es probarse. Cuando ustedes lo acusan de haber cometido un delito, lo que tiene que es probarle que se haya hecho lo que ustedes le están diciendo. Usted es inocente porque es el principio universal de la inocencia de la persona mientras no es declarado culpable. Y hay un antecedente importante. Y yo confío mucho en la Fiscal que tiene muy buen criterio para poder intervenir. Y allá voy. Y también hay un antecedente también realmente que llama mucho la atención, que es precisamente la selección de fiscales. Y obviamente se tuvo que, en este caso, parar. No se dio. Se convocó. Mucha gente metió carpeta. Mucha gente ya dio sus correos y todo a nivel nacional. Pero resulta que de pronto se paró y dijo, no, no va. Y hasta el día de hoy no se elige. Hay muchos fiscales que están en funciones prorrogadas. Y prácticamente ya no deberían estar porque sus funciones terminaron. Todo eso que usted dice es parte del caos que está sucediendo en el país. Esto tiene que verse de una manera de que alguien, desde un punto de vista racional, desde un punto de vista de control, el control es una de las funciones más importantes del Estado en todos los ámbitos de la institucionalidad. Y no hay control, no hay absolutamente nada. Esto es, no hay progreso, no hay desarrollo, no hay beneficio para el pueblo por el control, tanto en el manejo del Estado como en el manejo de la sociedad y particularmente el manejo de la familia. Doctor, usted manifestaba algo muy importante dentro de esta entrevista. Usted ha dicho que es la falta de control que ha habido tanto en la selección de jueces o la falta de control en el tema de lo que es la convocatoria a la selección de fiscales, pero también se replica en otras instituciones porque vemos notarios que también están en funciones prorrogadas. Vemos también a registradores de la propiedad. Solo hay tres registradores de la propiedad en todo el país que están prácticamente, son titulados, que son los principales, el resto está encargado. Nunca en la historia ha sabido se ha visto esto de que notarios están en funciones prorrogadas, registradores están en funciones prorrogadas, que solamente hay tres en el caso de los registradores de la propiedad y resulta que se anuló, porque se anuló la selección de fiscales y ahora están obviamente en el caso de este con cuestionados, muy, muy, muy cuestionados la selección de jueces. Todo lo que usted dice es el resultado de la nueva constitución del Ecuador del año 2008. Eso ha producido este caos, ha producido esa situación que usted está mencionando y dejando a la gente unos integrados dentro de un organismo con funciones prorrogadas y otros y otros habiéndolo sacado por no estar de acuerdo con la posición planteada por el gobierno central. Eso ya es una institución que tiene que verse desde otro ángulo y que en todo caso pues debería haber una persona que esté decidida a enfrentar todo este problema y tener el poder suficiente para terminar con esa arbitrariedad que se está produciendo en el país. Doctor, pero usted me está diciendo algo que dice todo el mundo. La culpa es de Correa, pero ya Correa ya no está. ¿Qué ha pasado con los demás presidentes que han venido después de Correa y que poco o nada han hecho por cambiar? Recién Novoa rompió la tabla de consumo, algo que nos llamó mucho la atención, pero el Cenecit todavía está funcionando, algo que ni siquiera Lazo lo dijo en campaña y no lo cumplió. Yo lo que quisiera saber es que cuál presidente después de Correa ha tenido el poder suficiente para manejar este país. ¿Usted cree que Moreno era la persona indicada? Yo lo conocí y lo conozco a Guillermo Lazo, no tuvo el suficiente poder y ahora Daniel Novoa, yo creo que si él decide actuar en la forma que aparentemente quiere, tiene un apoyo local y tiene un apoyo internacional suficiente para hacer frente a los problemas. Ya salió el alcalde de Guayaquil a decir qué pasó con el proyecto Fénix porque no se ha cumplido. Obviamente el presidente electo posesionado tiene pocas semanas, pero él tiene seis meses en el cargo y le preguntaron a él también en la misma rueda de prensa al alcalde bueno, ¿y usted qué ha hecho por el señor Guayaquil? Usted es un periodista odiador, no es así, él tiene más tiempo y ha hecho poco nada y él tiene menos tiempo y está exigiendo que ya lo hagan. Esto es un proceso, doctor. Es un caos palabra es el caos nada más ¿no? Entonces tiene que haber una forma en la cual el que manda sea una persona suficientemente poderosa apoyada por las fuerzas sociales tanto civiles como militares y poner orden en el país. Lo que sí se vio entonces lo único que tiene que hacer es se va a hacer el quinto puente para Guayaquil y se hace el quinto puente para Guayaquil. Sí, doctor. Lo que sí vemos y lo que sí hemos se ha visto se ha percibido es la decisión que tomó al último el presidente Daniel Novoa cuando cesó al alto mando policial y les dijo señores hasta aquí no más porque nosotros venimos realmente a trabajar a poner orden dar seguridad y se fueron los 16 al generales del alto mando de los cuales del alto mando de la policía nacional de los cuales los 16 entre algunos era lo que en su momento dado el señor embajador de Estados Unidos lo dijo narco general bueno se fueron los que eran y los que no eran se fueron todos los 16 ¿qué pasó? ¿y qué pasó con el alto mando del ejército? también se fueron ¿no? los comandantes generales de la aviación marina y aviación ¿no? y el jefe del comando conjunto se fueron ¿no? y pusieron nuevos eso tiene que hacerse y tiene que hacerse porque un presidente no puede estar sin el apoyo de la fuerza para poder imponer la realidad y mejorar las relaciones en el país y yo les digo una cosa que me parece muy importante digamos que deben tener presente todos y no hablar sin mayor fundamento el presidente actual Daniel Novoa nació en los Estados Unidos estudió en los Estados Unidos tiene títulos de Harvard y de la Universidad de Nueva York de Georgetown ¿no? y creo yo ya estoy equivocado los Estados Unidos lo considera como uno de sus ciudadanos que está mandando en el Ecuador por eso encuentra usted a un embajador que de conformidad con el derecho internacional está prohibido opinar sobre la política interna del país donde está sin embargo el embajador de los Estados Unidos en el Ecuador hizo un discurso que terminó con todas las fuerzas policiales del país con todas las fuerzas judiciales del país diciendo que los jueces son personas que están comprometidas con las funciones que presentan los narcotraficantes entonces tenemos que tener presente eso pero eso todavía no se da porque estamos hablando de un presidente que tiene hasta el momento recién va a cumplir un mes en el ejercicio de sus funciones pero ya estamos lamentando llorando y reclamando y no hacemos nada primero por comprender la política que él está planteando y segundo porque no le dan el suficiente apoyo porque yo le diría como poco el 15% de la población ecuatoriana está comprometida con el narcotraficante y eso es grave es grave muy grave porque la gente los jóvenes en este momento sienten que ganan más dinero si actúan dentro del tráfico de drogas que en un trabajo normal fuera del margen de la ley así es telenorte 24 la televisión de ecuador se ve en todas partes la televisión entre la multicultural se ve Gracias por ver el video